Agradecido con los compañeros, el logro no es solo mío, yo hice todos esos goles gracias a mis compañeros. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Mi nombre es Pedro Mendoza, soy del municipio de Mutiscua. Me veo que estoy beneficiando con el proyecto de sacar a cada hortaliza. Mi nombre es de Ceyulaimor Sandoval, tengo 17 años. A veces el deporte no llega hasta las veredas. Todos los muchachos en su mayoría que participaron son muchachos que trabajan en labores del campo y que el tiempo que les queda para practicar el deporte es en las noches. ¿Qué pesó? Cuatro kilos y medio. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí, a mano, me la saqué aquí a mano. Mandé la mano ahí. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. No, esto sí es The Gunsters, el vino de J Fi No, esto sí es The Gunthers.